Oh, lo, lo, lela Oye latino, escucha Aunque no quiera que yo les cante Una rumba y un guaguancó Aunque no quiera que yo les toque Parte de mi tambor Yo sigo con mi truquito Yo sigo con mi tumbaíto Te traigo tumba y bombón Tres golpes clave y el pinto Soy cubano Soy puertorriqueño Venezolano También panameño Colombiano Soy de Nicaragua Yo soy peruano Escuchen con la atención Esta linda inspiración Que sale del corazón A mis hermanos latinos Y dice Yo soy la raza latina Como mi ritmo no hay dos Yo soy la raza latina La gracia divina Yo soy la raza latina Como mi ritmo no hay dos Como mi ritmo no hay dos Como mi ritmo no hay dos Lo digo yo Yo soy la raza latina Como mi ritmo no hay dos Dominicano De Guatemala De México y El Salvador Yo soy la raza latina Como mi ritmo no hay dos Y al chico Álvarez de Nueva York Yo le canto este guaguaco Y dice Stick on skin Stick on skin baby Miquel Enzo Juega 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!